Al parecer voy a comprar otro Yaris. Creo que es de los diseños que más me han gustado del Yaris. Mi historia con los Yaris empezó en el 2004 en el cine cuando vi un anuncio en el cine de unos palitos de pan. Voy a buscar en internet a ver si les puedo dejar una imagen. También era un Yaris que creo que ya estaba desde el 2003, no sé si en México, pero se me hacía el coche más feo que había. Creo que fue con los primeros coches que entró a México. No lo sé muy bien, Toyota, pero era un modelo feo. Luego me acuerdo que en el 2006 me empezó a llamar la atención. Al parecer en el 2006 cambió de versión, pero solo estaba el hatchback. Igual el primero, el 2004, el que vi en el cine, en el anuncio, era hatchback. En el 2006 creo que cambió, fue cuando cambió y creo que solo se comercializaba en México el hatchback. Pero el 2007, cuando yo lo conocí sedán, fue el que me gustó. La primera vez que lo manejé, me enamoré. Y mi primer Yaris que he tenido fue un 2007. Incluso tuve dos 2007, un color azul, azul raro y un color azul marino. Los dos sedán, los dos automáticos. Y ahora me están ofreciendo este Yaris. Este Yaris se me ha hecho de los más bonitos que ha salido en México. Que fue como una versión intermedia porque como que la iban a cambiar, pero seguía la versión que traigo, que es el 2010, pero seguía, siguió el 2015, 2016. Siguió la misma versión. Y esta versión como que la metieron, el primer hatchback diferente. Y luego entró también uno que era como un Yaris S. Pues el que estoy a punto de comprar, aquí les pongo la foto. Es un Yaris 2014 y medio. Versión hatchback automático. También, ya ven que a mí son los que me gustan. Entonces estoy ya por arreglarme con él. Todos los servicios de agencia, un solo dueño, muy bonito coche. Muy, muy bonito. Me gusta mucho, mucho esta versión. Y una de las cosas que sí tuve que comprobar, les pedí la factura para revisar que el coche tuviera, en el BIN, tuviera las letras JTD, como expliqué en uno de los videos anteriores. Porque sí me interesaba mucho que el coche estuviera fabricado en Japón. Ya ven que yo soy amante de los Yaris. Y más de los que están hechos en Japón, ¿verdad? Porque sé que me van a salir buenos. Pues vamos a ver. Ya les informaré en próximos videos. O ya les haré un video si compro el Yaris. Saludos, pendientes al siguiente video.